bienvenido y bienvenidas a esta lectura de la ciencia de ser rico un libro maravilloso que me ha abierto la cabeza sobre todo con educación financiera en un libro de desarrollo también espiritual así que vamos a vamos a integrar todo este aspecto en un libro digamos bastante cortito son 17 capítulos pero vamos un poco estudiando dos tres capítulos al día vamos resumiendo un poco vamos integrando y la verdad es muy muy interesante es un libro que deberían conocer todos y no solo en la escuela claro que sí porque la educación financiera es uno de los puntos más importantes que faltan a la gente hoy en día sobre todo y entonces vamos a empezar del prólogo del traductor así que buenos apuntes y comentaremos cuanto antes buenos apuntes las ciencias de ser serico wallace waters este libro que tiene más de 100 años es muy actual hoy en día todavía vamos al prólogo del traductor no hay ninguna duda que la naturaleza del ser humano es aquella de buscar más así como la naturaleza del fuego es quemar es la naturaleza del ser humano la búsqueda de la felicidad de lo infinito en esa constante búsqueda el deseo por la riqueza y el éxito juegan un papel importantísimo después de todo ser exitoso consiste precisamente en poder conseguir lo que uno desea sin importar la naturaleza de este deseo desde los principios de la civilización el ser humano ha querido ser exitoso las primeras evidencias las encontramos en los diálogos de shiva y parvati hace más de 7000 años desde entonces se han escrito miles y miles de obras y consejos para obtener la riqueza y el éxito pero es sólo el autor de este libro wallace waters quien de modo magistral hace apenas 100 años reúne todo el conocimiento esotérico filosófico práctico de todos los aspectos necesarios para el éxito en la ciencia de ser ser rico el traductor previene amablemente al lector que no se deje confundir con la simplicidad del texto la magia de esta maravillosa obra está precisamente en su simplicidad creemos que toda persona que siga estrictamente los consejos del señor bottles no necesitará ninguna herramienta más en su camino al éxito y la abundancia con el tremendo éxito que ha tenido la película el secreto en llevarla a la masa del conocimiento de la ley de la atracción es de hacer notar que fue justamente este pequeño librito que usted ahora tiene frente a usted el que inspiró esta película si usted es uno de los muchos que vio la película el secreto más de una vez tiene ahora en sus manos la oportunidad de aplicar la ley de atracción en su propia vida la ciencia de ser ser rico le enseña cómo utilizar la ley de la atracción simplemente haciendo las cosas de un cierto modo si pudiéramos identificar algún elemento común a todo nuestro problema tendríamos los medios concreto para trabajar sobre ellos y superarlos todo al mismo tiempo wallace waters ciertamente nos enseña estos medios cien años después de su primera publicación la ciencia de ser ser rico todavía nos enseña cómo seguir avanzando hacia una vida más plena próspera y llena de descubrimientos entre los repetidos síntimos síntomas místico de esta pequeña obra que esta pequeña obra despierta en mí siento su permanente influencia sobre toda mi vida verdaderamente espero que también transforme la su vida prefacio este libro es pragmático no filosófico es un manual práctico no un tratado teórico está pensado para ayudar a los hombres y mujeres cuya necesidad más apremiante es el dinero y para quienes desean enriquecerse primero y filosofar después es para quienes hasta ahora no han encontrado el tiempo el medio ni la oportunidad de profundizar en el estudio de la metafísica pero quieren resultados y están dispuestos a aceptar las soluciones de la ciencia como la base para la acción sin entrar en todos los procesos por medio de los cuales se ha llegado a aquella conclusión es de esperar que el lector o lectora tome la declaración en principios fundamentales con fe total tal como aceptaría las afirmaciones acerca de una ley de la electricidad si fueran promulgadas por un marconi o un edison y tomando las afirmaciones con fe es como se demostra su demostrar su verdad siguiéndola sin miedo ni vacilación cada hombre o mujer que haga esto seguramente se enriquecerá ya que la ciencia que se aplica aquí es una ciencia exacta y por lo tanto el fracaso es imposible sin embargo para el beneficio de quienes desean investigar teorías filosóficas y base lógica segura para así llegar a tener fe si está aquí a cierto autor famoso la teoría monística del universo la teoría que uno es todo que todo es uno de que una única sustancia se manifieste a sí misma bajo la forma de muchos elementos del mundo material es de origen hindú y ha ido gradualmente abriéndose paso en el pensamiento del mundo occidental durante doscientos años es el fundamento de todas las filosofías orientales y también de las de descart spinoza leibniz schopenhauer hegel y emerson el lector a quien le interesa indagar más profundamente en las bases filosóficas de los expuestos debería leer a hegel y emerson al escribir este libro he sacrificado todas las demás consideraciones en aras de la sencillez y la simplicidad en el estilo para que todos pueden entenderlo el plan de acción que se plantea aquí ha sido deducido de las conclusiones de la filosofía esto ha sido ensayado en forma consensiva y soportó la prueba suprema del experimento práctico demostrando que funciona si usted desea saber cómo se ha llegado a tales conclusiones lea lo que escribieron los autores mencionado anteriormente pero si usted desea cosechar lo fruto de su filosofía la práctica real lea este libro y haga exactamente lo que le dice que haga la ciencia que se aplica aquí es una ciencia exacta y por lo tanto el fracaso es imposible esta última frase la que tomé de esto prefacio como resumen un momento solo perdonarla la espera entonces vamos vamos analizarlo antes que todo esto prefacio esto esto esta introducción del autor el universo funciona con leyes también hacerse rico funciona con leyes entendamos esta ley y compartamos esta bendición lo que más te ayuda a vivir una vida plena es el dinero después de los siguen también podrás ser tú la persona que cambia el mundo de alguien entonces programemos tu cerebro para que funcione con esta ley tenemos una mente y una programación para funcionar en piloto automático sí o sea según tu programación la tecnología que ahora vemos es porque mente es brillante se la programaron un día tu mente también fue programada de tus padres en torno que lamentablemente no eran mentes brillantes los resultados que tú tienes en la vida dependen de esta programación que sin querer te dieron entonces hay un un por ciento de la población de multimillonarios y un 95 por ciento de poder preso tú como todo naciste libre y para cumplir tus sueños poca gente llega al tope porque poca gente está dispuesta a pagar el precio es igual de fácil hacerlo que no hacerlo no hace falta más esfuerzo para hacerte rico o quedarte pobre lo que tiene que hacer y enfocar tu lupa en la abundancia económica el universo como aprenderemos bien en este libro es un universo de abundancia y por ejemplo el que no se conecta a esta ley como un sistema de negocio por ejemplo se desconecta como haces una cosa las haces todas aquí la importancia de tener hábitos positivos a la persona les cuesta integrar esta ley porque le cuesta romper sus paradigmas va a ser un proceso de unas semanas donde vamos a leer y estudiar este libro las introducciones los resumen que propone también el autor en esta edición que tengo y luego también un último resumen digamos en esta frase si tú le robas a la vida la vida te robarás a ti entonces vamos a seguir con el capítulo uno capítulo uno el derecho a ser rico indipendentemente de lo que pueda decirse en elogio a la pobreza la realidad es que no es posible vivir una vida realmente completa o exitosa a no ser que uno sea rico nadie podrá elevarse a su máximo nivel en el desarrollo de su talento de su alma a no ser que tenga mucho dinero ya que para expresar su alma y desarrollar su talento debe poder utilizar muchas cosas y no podrá obtener esas cosas a menos que tenga el dinero para comprarlas un hombre se desarrolla en mente alma y cuerpo haciendo uso de cierta cosa y la sociedad está organizada de tal forma que el ser humano debe tener el dinero necesario para poseer las cosas por lo tanto la base de todo el avance para el hombre debe ser la ciencia de ser rico el objeto de toda la vida es el desarrollo y todo ser viviente tiene el inalienable derecho a todo el desarrollo que sea capaz de alcanzar el derecho del ser humano a la vida significa su derecho de tener el libre e irrestricto uso de todas las cosas que puedan ser necesarias su pleno desarrollo mental espiritual físico o dicho en otra palabra su derecho a ser rico en este libro no hablaré de la riqueza de una manera figurata ser realmente rico no significa estar satisfecho conforme con un poco ninguna persona debería darse por satisfecho con solo un poco si es capaz de aprovechar y gozar de mayor cantidad el objetivo de la naturaleza es el avance y el desarrollo de la vida y cada ser humano debería tener todo lo que pueda contribuir al poder la elegancia, la belleza, la riqueza de la vida conformarse con menos es pecaminoso y esta frase es muy interesante conformarse con menos es pecaminoso quien posea todo lo que quiere para vivir durante toda la vida que sea capaz de vivir es rico y nadie que no tenga mucho dinero puede lograr tener todo lo que quiera la vida ha avanzado tanto y se ha vuelto tan compleja que hasta el más sencillo de los humanos requiere una gran cantidad de riqueza para vivir de una manera que siquiera se aproxima a la plenitud toda persona naturalmente quiere llegar a ser todo aquello que es capaz de lograr este deseo de realizar todas las posibilidades innatas propias es inherente a la natura de su mano no podemos evitar querer ser todo lo que podemos ser el éxito en la vida consiste en llegar a ser lo que uno quiere ser usted puede convertirse en lo que quiere ser solo haciendo uso de las cosas y puede tener acceso a las cosas solo en la medida en que usted se haga lo bastante rico como para comprarlas entender la ciencia de hacerse rico es por lo tanto lo más esencial de todo el conocimiento no hay nada malo en desearse hacerse rico el deseo de riqueza es en realidad el deseo de una vida más rica más plena más abundante y ese deseo es digno de elogio el ser humano que no desea vivir con mayor abundancia no es normal y por lo tanto quien no desea tener suficiente dinero para comprar todo lo que quiere es anormal hay tres motivos por los cuales vivimos vivimos para el cuerpo vivimos para la mente vivimos para el alma ninguno es mejor o más santo que el otro todos son igualmente gratos y ninguno de los tres el cuerpo, la mente o el alma puede vivir plenamente si cualquiera de los otros es menos preciado no es justo ni noble vivir solo para el alma y negar a la mente o al cuerpo y también se equivoca uno si vive solo para el intelecto y niega al cuerpo o al alma todos conocemos la consecuencia desagradable de vivir para el cuerpo y negar tanto al alma como a la mente y vemos que la vida verdadera significa la expresión completa de todo lo que el ser humano puede dar a través del cuerpo, de la mente y del alma entonces, se diga lo que se diga ningún ser humano puede ser realmente feliz o estar satisfecho a no ser que su cuerpo esté viviendo plenamente para cada función y a no ser que lo mismo ocurra con su mente y su alma donde hubiera alguna posibilidad no expresada o una función no realizada habrá un deseo insatisfecho el deseo es la posibilidad que busca expresarse o la función que busca realizarse y el ser humano no puede vivir plenamente si su cuerpo no tiene buen alimento ropa cómoda y un refugio abrigado además de suficiente descanso el descanso y la diversión son también necesarios para su vida física su mente no puede vivir en forma plena sin libros sin acceso a la información sin el tiempo suficiente para estudiarlo sin la oportunidad para hacer viajes y sin el tiempo para hacer observaciones o sin compañía intelectual para vivir plenamente en su mente debe tener recreaciones intelectuales y necesita rodearse de todos los objetos de arte y la belleza que sea capaz de utilizar y apreciar para que su alma viva a plenitud debe tener amor y el amor es una expresión negada por la pobreza la más grande felicidad de una persona se manifiesta cuando concede beneficios a su ser querido el amor encuentra su expresión más natural y espontánea en el dar algo la persona que no tiene nada para dar no puede cumplir su función como cónyuge como padre como madre o como ciudadano es en el uso de las cosas materiales cuando el ser humano encuentra la plenitud vivencial para su cuerpo desarrolla su mente y revela su alma por lo tanto es de suma importancia que deba ser rico usted está en su perfecto derecho de desear ser rico si usted es un hombre o una mujer normal no puedes menos que desear serlo y está en su perfecto derecho a prestar mucha atención a la ciencia de ser rico ya que este es el más noble y necesario de todos los estudios si usted descuida este estudio usted estará incumpliendo su deber para con usted mismo para con Dios y con la humanidad porque usted no puede prestarle a Dios ni la humanidad ningún servicio mayor que aprovechar al máximo sus propias posibilidades este es el capítulo 1 y nos introduce muy bien la ciencia de ser ser rico que como dice el autor es una ciencia cierta como la matemática y ahora vamos un poco a resumir este capítulo la base de todo el avance para el hombre debe ser la ciencia de ser ser rico el derecho del ser humano a la vida significa su derecho de tener el libre e irrestricto uso de todas las cosas que puedan ser necesarias a su pleno desarrollo mental, espiritual y físico o sea su derecho a ser rico vivimos para el cuerpo la mente y la alma ninguno de los tres pueden vivir plenamente si cualquiera de los otros es menos preciado el éxito en la vida consiste en llegar a ser lo que uno quiere ser existe una ciencia para ser ser rico y esta es una ciencia exacta como el álgebra o las matemáticas y para que su alma viva a plenitud debe tener amor y el amor es una expresión negada por la pobreza la adquisición de dinero y propiedades viene como resultado de hacer las cosas de un cierto modo nadie está impedido de ser ser rico por falta de capital necesitas saber a donde quiere ir no en el como y ahora veremos como dudas miedos deseos no te permiten recibir hay siempre que estar en gratitud vamos con el capítulo número 2 hay una ciencia para hacerse rico existe una ciencia para hacerse rico y esta es una ciencia exacta tal como el álgebra o las matemáticas hay ciertas leyes que gobiernan el proceso de adquirir riqueza y una vez que estas leyes son aprendidas y obedecidas por cualquier ser humano este se enriquecerá con certeza matemática la adquisición de dinero y propiedades viene como resultado de hacer la cosa de un cierto modo los que hacen las cosas de este cierto modo ya sea intencionalmente o por casualidad se enriquecen mientras que aquellos que no hacen las cosas de este cierto modo sin importar cuánto esfuerzo hagan o cuán hábil sean permanecerán pobres es una ley natural que las causas iguales siempre producen iguales efectos y por lo tanto cualquier hombre o mujer que aprenda a hacer las cosas de este cierto modo infaliblemente se enriquecerá y que la declaración que antecede es verdadera queda demostrado por los siguientes hechos hacerse rico no es cuestión del medio ambiente puesto que si lo fuera toda la gente en cierto vecindario se haría ricos la población de una ciudad sería toda rica mientras que la de otra ciudad será toda pobre o la habitante de un estado nadaría en la riqueza mientras que los de un estado contiguo estarían en la pobreza pero por toda parte venimos a rico vemos a rico y pobre uno al lado del otro en el mismo ambiente y a menudo dedicado a las mismas actividades cuando dos personas están en el mismo lugar y en el mismo negocio y una se enriquece mientras la otra sigue pobre se demuestra que enriquecerse no es principalmente cuestión del medio ambiente algunos enbuente pueden ser más favorables que otros pero cuando dos hombres que trabajan en el mismo negocio están en la misma vecindad y uno se enriquece mientras el otro fracasa esto indica que enriquecerse es el resultado de hacer las cosas de un cierto modo y si profundizamos en esto la capacidad de hacer las cosas de este cierto modo no se debe solamente al hecho de poseer un gran talento pues muchas personas que tienen gran talento siguen siendo pobres mientras que otras con muy poco talento se enriquecen estudiando a la gente que se ha enriquecido encontramos que son de tipo promedio desde todo punto de vista y no tienen ningún talento o capacidad mayor que otros individuos es evidente que ellos no se enriquecieron porque poseían talentos y capacidades que los demás no tienen sino porque hicieron la cosa de un cierto modo hacerse rico no es el resultado del ahorro o hacer economías mucha gente que vive ahorrando es pobre mientras que los derrochadores empedernidos a menudo se enriquecen tampoco se hacen ricos debido a que hacen cosas que otros no lograron hacer dos hombres en el mismo tipo de negocio a menudo hacen casi exactamente las mismas cosas y uno de ellos se enriquece mientras que el otro sigue pobre o se va a la quiebra debido a toda esta observación debemos llegar a la conclusión de que enriquecerse es el resultado de hacer las cosas de un cierto modo si volverse rico es el resultado de hacer la cosa de un cierto modo y si iguale causa siempre produce un igual efecto tenemos entonces que cualquier hombre o mujer que pueda hacer la cosa de ese modo puede hacerse rico y que todo el asunto cae dentro del dominio de una ciencia exacta la pregunta que surge aquí es si este cierto modo puede ser tan difícil que solo unos cuantos pueden seguirlo esto no puede ser verdad como hemos visto porque la capacidad natural no interviene la gente talentosa se enriquece y los idiotas también se enriquece la gente intelectualmente brillante brillante se enriquece la gente intelectualmente brillante se enriquece y la gente sin muchas luces se enriquece se enriquece gente físicamente fuerte y también se enriquece gente débil y enferma desde luego es esencial tener cierta capacidad para pensar y entender pero en lo que se refiere a una capacidad natural cualquier hombre o mujer que tenga suficiente capacidad para leer y entender esta palabra con toda seguridad puede enriquecerse también hemos visto que esto no es cuestión resultante del medio ambiente el lugar cuenta en algo uno no iría al corazón del desierto del Sahara esperando hacer un negocio exitoso enriquecerse implica la necesidad de hacer trato con la gente y de estar donde haya gente para tratar con ellos y si esta gente está interesada en hacer lo que ustedes les proponen tanto mejor pero esa es toda la importancia del medio ambiente si cualquier persona de su ciudad puede enriquecerse entonces usted también puede y si cualquier persona en el estado donde usted vive puede enriquecerse usted también otra vez insisto no es asunto de escoger algún negocio o profesión en particular la gente se enriquece en cualquier negocio y cualquier profesión mientras que su vecino que tiene la misma ocupación sigue la pobreza es verdad que a usted le irá mejor en un negocio que le guste y que le resulte agradable y si usted tiene ciertas habilidades bien desarrolladas a usted le irá mejor en un negocio que requiera la aplicación de estabilidades también a usted le irá mejor en un negocio que se adapta bien a su calidad una venta de helados funciona mejor en un clima cálido que en Groenlandia una envasadora de salmón tendrá más éxito en el noroeste de Estados Unidos que en la Florida donde no hay salmón pero aparte de las limitaciones generales enriquecerse no depende de que usted se dedique a algún negocio en particular sino que aprenda a hacer la cosa de un cierto modo si usted está ahora en un negocio y alguien más en su localidad se enriquece con el mismo tipo de negocio mientras que usted no se enriquece es porque usted no hace la cosa del mismo modo que la otra persona las hace nadie está impedido de hacerse rico por falta de capital por supuesto si usted consigue capital el crecimiento se hace más fácil y rápido pero el que tiene capital ya es rico y no tiene que preocuparse por llegar a hacerlo no importa cuán pobre no importa cuán pobre puede ser usted si usted consigue por usted por supuesto si usted consigue capital el crecimiento se hace más fácil y rápido no importa cuán pobre puede ser usted si comienza a hacer la cosa de cierto modo usted comenzará a volverse rico y comenzará a tener el capital la adquisición de capital es una parte del proceso de enriquecimiento y esto es parte del resultado que invariablemente llega a hacer las cosas de un cierto modo usted puede ser la persona más pobre del continente y estar profundamente endeudada puede no tener amigos ni influencia ni recurso pero si usted comienza a hacer las cosas de este modo de manera infalible debe comenzar a enriquecerse ya que determinadas causas producen determinado efecto si usted no tiene capital podrá conseguirlo si usted está en un negocio inadeguado podrá entrar al negocio adeguado si usted está en un lugar equivocado podrá mudarse al lugar correcto y puede hacer esto comenzando en su negocio actual y en su localidad actual haciendo la cosa en un cierto modo que produce el éxito y ahora vamos a resumir un poco este capítulo 2 hemos visto que tenemos conexión con una fuente de energía conexión que se oxida y se distorsiona con miedos dudas y desearías te convierte al final en lo que todo el día piensa y luego veremos también en este día como es imposible enriquecerse empobreciendo a nadie nada de lo que hagas en ti va a cambiar la situación de los demás cuando estás bien podrás enseñar a los demás cómo hacer por estar bien con el ejemplo es importante aprender a decir que no sin sentirse mal hemos visto que el cuerpo la mente y el alma tienen que estar equilibrados cuando te encarnas en la tierra tienes que aprender a vivir en abundancia controlando todos los ámbitos y por eso siendo más puro espiritualmente esto es un equilibrio que hay que conseguir hay que lograr tienes que ser pleno y feliz agradecido antes que tener dinero la clave es estar feliz y agradecido por lo que tengo y abierto a recibir más para seguir mi expansión hemos visto que el hombre que no desea vivir con todo lo que quiere y puede lograr es anormal siempre puedes aspirar a más para tu crecimiento la gente no se hace rica para no hacer las cosas de una cierta manera esto es como una ley del universo entonces dominar esta ley de la vibración lo que uno vibra lo atrae y vibra según tu actitud equivale a decir dominar pensamiento sentimiento y acciones y como ya sabemos vas a recibir lo mismo que envías y vibras entonces a veces lo que no quieres es lo que te motiva a salir del sur cordiano nuestra tarea como nos explica Wallace Wattel es la de crecer cuando te estancas empiezas a morir y ahora mismo seguimos todavía leyendo el capítulo 3 capítulo 3 está monopolizada la oportunidad ninguna persona sigue siendo pobre porque la oportunidad le haya sido robada porque a otra gente haya monopolizado la riqueza y haya levantado una cerca alrededor de ella a usted puede resultarle difícil trabar en determinado rubro pero existen otros canales abiertos para usted probablemente sería difícil para usted lograr el control de uno de los grandes sistemas de ferrocarril ya que ese campo está muy monopolizado pero existen otros negocios de transporte por tierra por agua por aire que están todavía en sus primeras etapas y ofrecen muchas posibilidades para la empresa y darán empleo a cientos de miles de personas ¿por qué no girar su atención hacia el desarrollo de ciertos servicios de transporte aéreo en vez de competir con los gigantes del negocio de ferrocarril es muy cierto que si usted es un trabajador de una gran fábrica de acero tiene muy pocas posibilidades de llegar a ser dueño de la planta en la que trabaja pero también es cierto que si usted comienza a actuar de un cierto modo pronto podría dejar el trabajo de la fábrica podría comprar una granja de 10 o 20 acres y entrar en el negocio como productor de cierto artículo alimenticio existe una gran oportunidad en esta época para quienes vivan en pequeñas parcelas de tierra y la cultiven de manera intensiva esos agricultores con toda seguridad se enriquecerán puede decir que es imposible para usted obtener la tierra pero voy a demostrarle que esto no es imposible y que usted seguramente puede conseguir una granja si trabaja de un cierto modo en periodo diferente la corriente de las oportunidades va en dirección diferente según las necesidades de la mayoría y de la etapa particular de evolución social que haya sido alcanzada en la actualidad América se inclina hacia la agricultura especializada y si esta industria y profesión es nueva hoy existen innumerables oportunidades se han desarrollado nuevos productos o servicios que necesitan las empresas grandes y pequeñas además de los cientos de miles de profesionales el campo de los productos y servicios se ha ensanchado mucho y existen posibilidades que antes no podían ni siquiera imaginarse existe una amplísima gama de oportunidades para la persona que avance con la corriente del progreso en vez de tratar de nadar en contra de ella de modo que los trabajadores de la fábrica ya sea como individuo o como clase no están privados de oportunidades los obreros no son frenados por sus empleadores no son limitados por las grandes corporaciones y los manipuladores del capital como clase ellos están donde están porque no hacen la cosa de cierto modo si los trabajadores de América decidieran hacerlo así podrían seguir el ejemplo de sus hermanos en Bélgica y otro país y establecer grande tienda e industria cooperativa podrían elegir gente de su propia clase y promulgar las leyes que favorecieran el desarrollo de tal industria corporativa y en uno cuanto año ellos podrían tomar posesión pacífica del campo industrial la clase obrera podría convertirse en la clase dominante si ellos comenzaron a hacer las cosas de un cierto modo la ley de la riqueza es la misma para ellos que para todo lo demás esto es lo que ellos deben aprender o ellos permanecerán donde están mientras siguen haciendo lo que hacen sin embargo el trabajador individual no está dominado por la ignorancia o la pereza de su clase él o ella puede seguir la corriente de oportunidades hacia la riqueza este libro le dirá cómo lograrlo nadie permanece en la pobreza debido a la escasez de riquezas hay más que bastante para todos podría construirse una mansión tan grande como el congreso de washington para cada familia que hay sobre la tierra sólo con los materiales de construcción existentes en los Estados Unidos y con un cultivo intensivo este país produciría la lana el algodón el vino la seda suficiente para lograr un largo de paño fino por cada persona en el mundo junto con alimentos suficientes como para sustentar todo muy bien los suministros visibles que existen son prácticamente inagotables y el suministro invisible es realmente inagotable todo lo que usted ve sobre la tierra está hecho de una sustancia original de la que proceden todas las cosas constantemente se crean formas nuevas y las viejas se disuelven pero todas son formas asumidas por una cosa no hay ningún límite al suministro de la materia sin forma o de la sustancia original el universo está hecho de ella pero no se ha utilizado toda la creación del universo los espacios en a través y entre las formas del universo visible están impregnados y llenos de la sustancia original con la materia sin forma la materia prima de todas las cosas podría hacerse 10.000 veces más de lo que ya ha sido hecho y aún así no habríamos llegado a agotar el suministro de la materia prima universal por lo tanto ningún hombre es pobre porque la naturaleza es pobre o porque no haya suficiente para todos la naturaleza es un almacén inagotable de riqueza el suministro nunca se agotará la sustancia original está viva con energía creativa y constantemente produce más formas cuando el suministro de materiale de construcción se agote se producirá más cuando el suelo esté agotado y los productos alimentarios y materiales para la ropa ya no crezcan en él será renovado o será más suelo para el cultivo cuando se haya extraído todo el oro y la plata de la tierra si el hombre está todavía en tal etapa de desarrollo social que necesita oro y plata se producirá más la materia sin forma responde a las necesidades del ser humano no lo dejará sin ninguna es verdadero para el hombre en su conjunto la humanidad en su totalidad es siempre rica en abundancia y si los individuos son pobres es porque ellos no siguen ese cierto modo de ser la cosa que hace rico al hombre individual la materia sin forma es inteligente es materia que pensa está viva y siempre está impulsada hacia más vida es el impulso natural inherente de la vida procurar vivir más es la naturaleza de la inteligencia para ampliarse y del conocimiento para procurar ampliar su frontera y encontrar la expresión más plena el universo de formas ha sido hecho por la sustancia viva sin forma convirtiéndose en formas a fin de expresarse más plenamente el universo es una gran presencia viviente siempre moviéndose en forma inherente hacia mayor vida y un funcionamiento mucho más pleno la naturaleza está formada para el desarrollo de la vida el motivo que la impulsa es el aumento de la vida por ese motivo todo lo que tiene posibilidad de producir vida se da en forma generosa no puede haber ninguna carencia a no ser que Dios quiera contradecirse y anular sus propias obras a usted no lo mantiene pobre la carencia en el suministro de riquezas es un hecho que demostraré un poco más adelante de que hasta los recursos del suministro sin forma están a disposición del hombre o mujer que actúe piense en un cierto modo entonces hemos leído esto capítulo 3 ahora vamos un poco a resumirlo y si el tiempo no nos deja seguiremos con los comentarios mañana entonces antes que todo en este capítulo 3 hemos aprendido que el universo es un universo de abundancia el universo es como si odia el vacío el universo podemos decir que llena tu copa encargándose de mover lo que necesita entonces somos nosotros que tenemos que aprender a agrandecer nuestro recipiente y no conformarse con él podremos recibir más y ayudar a más personas entonces estar felices agradecidos para lo que tenemos pero listos para demandar y recibir más hay que estar pendientes siempre de las oportunidades que el universo te pone adelante existe una amplísima gama de oportunidades para la persona que avance con la corriente del progreso y nadie permanece en la pobreza debido a la escasez de riqueza hay más que bastante para todos todo lo que usted ve sobre la tierra está hecho de una sustancia original de la que proceden todas las cosas el pensamiento es el único poder que puede producir la riqueza tangible a partir de las sustancias en forma existe una materia pensante de la cual están hechas todas las cosas y esto en la lectura de este libro lo vamos siempre a repetir porque es muy importante y para hacer las cosas del modo en que usted quiere hacerla tendrá que adquirir la capacidad de pensar en el modo en el que usted quiere pensar este es el primer paso para llegar a hacerse rico la ciencia que se aplica aquí repetimos es una ciencia exacta y por lo tanto el fracaso es imposible entonces mañana a la misma hora seguiremos con el capítulo 4 de este maravilloso libro y tendremos todavía más tiempo por nuestro experimentario así que gracias a todos por la participación gracias a TGU por la sala y nos veo mañana a la misma hora gracias a